Fiscalía chavista abre investigación contra web que publicó las actas. El fiscal del régimen, Tarek William Saab, dijo en un comunicado que se decidió abrir una investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de dicha página, por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración. Caracas, 7 de agosto, F. La Fiscalía General de Venezuela dominada por el chavismo anunció este miércoles una investigación por conspiración y otros delitos contra la página web donde la oposición publicó 83,5% de las actas de las presidenciales del 28 de julio que evidencian el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, contradiciendo al organismo electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro sin publicar las actas ni los resultados desagregados 11 días después de la elección. Según un comunicado difundido en X por el fiscal chavista, Tarek William Saab, se trata de documentos forjados con los que la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, pretende usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral, CNE. Se decidió iniciar una investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de dicha página, por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración, indicó la Fiscalía. Sin embargo, numerosos venezolanos que han ejercido como miembros y testigos de MES afirman haber comprobado los resultados en esta plataforma y han confirmado la veracidad de la data, tras realizar la lectura del código QR. Frente a las mostradas por José Brito, diputado y candidato a las presidenciales que se hace llamar opositor durante una entrevista en el canal de televisión nacional Globovisión que, aseguran, fueron falsificadas. De acuerdo con el portal de la Plataforma Unitaria, González Urrutia obtuvo 7.303.480 votos, mientras que Maduro 3.316.142, resultados basados en las actas que el bloque dice haber obtenido gracias a testigos electorales y miembros de MESA, quienes además dejaron constancia en video de la lectura de estos resultados en presencia de los militares del Plan República la noche de la elección. Entretanto, el CNE, en su segundo y, de momento, último balance, leído el pasado viernes, indicó que Maduro fue reelegido para un tercer sexenio consecutivo en el poder con 6.408.844 votos, mientras que González Urrutia tendría 5.326.104, con 96,87% de las actas escrutadas que el ente comercial no ha publicado, como indica la normativa legal. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, lleva a cabo, a petición de Maduro, una investigación para certificar el resultado, para lo que citó, entre otros, a los 10 escandidatos, de los cuales González Urrutia rechazó asistir este miércoles por considerar que el procedimiento no se corresponde con ningún proceso contemplado en la legislación y supone una violación al debido proceso. El presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, entregó el lunes las actas de escrutinio de las presidenciales al TSJ, sin haberlas publicado aún, así como las de adjudicación y proclamación de Maduro como mandatario reelecto, según el canal estatal VTV. El Centro Carter, que participó como observador acreditado por el propio CNE, manifestó en su informe final que el proceso no se adecuó con los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que la elección no puede ser considerada como democrática, ya que, dijo, la falta de resultados desglosados constituye una grave violación de los principios electorales.